Una ola de atentados ensangrentó este miércoles la capital y dos ciudades del norte de Irak. Saldo, al menos 42 muertos y 245 heridos. Aquí en Kirkuk, a 240 kilómetros al norte de Bagdad, dos coches bomba causaron la muerte de 26 personas y dejaron 190 heridos. Esta ciudad forma parte de la franja de territorio que reivindican tanto el gobierno federal como el Kurdistán iraquí. Más tarde, aquí en Tuzkur Matú, en el oeste del país, cinco civiles murieron y 40 resultaron heridos en la explosión de un coche bomba. El ataque ocurrió cerca de la sede de la Unión Patriótica del Kurdistán, del presidente iraquí Halal Talabani. Esta ola de violencia ocurre un día después de la muerte del diputado sunita Aifan Sadun Al-Izawi, un político comprometido en la lucha contra Al-Qaeda. Su funeral reunió a cientos de personas aquí en Faluya. Los atentados de este miércoles no fueron reivindicados, pero el Estado Islámico de Irak, brazo armado de Al-Qaeda en el país, lleva a cabo regularmente ataques como este buscando desestabilizar al gobierno y aumentar las tensiones religiosas.